La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Ya estamos aquí nuevamente con vosotros, las psicoanalistas de Grupo Cero. Hola, Clemón Lunís. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Laura López, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Elena, ¿cómo estás? Se está reclamando, dice, pero preséntame a mí. Estoy hablando, estamos con Laura López, con las doctoras Laura López, la Trujillo, yo soy Clemón Lunís y estamos de nuevo aquí en la sexualidad femenina. Bienvenidos. Y como les habíamos prometido, hoy vamos a hablar de la salud para todos. ¿Para todos? Sí, para todas. Ah, muy bien. Para mí también, ¿no? Para ti también, sí, Laura, si lo necesitas, también para ti. Queríamos ver un poco el tema hoy que nos habíamos propuesto de ver el tema de, pues, la puerta de las vacaciones, porque ya es lo que toca. Agua fiestas. Parece ser, es retomar, es retomar un poco la dificultad para algunos en retomar para otros. Es una alegría porque por fin volvemos a una actividad productiva y, pero produce ansiedad, ¿verdad, doctora? Es decir, yo me pregunto, así como de una manera ingenua, me pregunto… Bueno, ingenua, ingenua, sabes que no existe. Ah, no. Bueno. No. Que me pregunto, entonces, veremos con qué. Esa ansiedad, esa angustia, ¿cómo lo transforma el sujeto cuando no tiene un diván para poder hablarlo? ¿Cuál es el abanico de posibilidades? Me imagino que serán múltiples. Tantas, tantas que cada persona tiene manifestaciones diferentes y no siempre, son las mismas. Lo que sí sabemos es que el síntoma siempre es una producción del sujeto, por eso es diferente en cada uno, y requiere de una interpretación. Es decir, antes ha dicho, vuelta de las vacaciones, es decir, vacaciones hay para un trabajador, que toma un periodo, pues, un poco para cambiar esa vida cotidiana y para viajar o descansar o tomar un poco de energía. Evidentemente, en esa ruptura de esa vida cotidiana, pues, hay efectos. Hay efectos porque se va a separar de esos horarios y, sobre todo, de los lazos dividinosos que le unen a las personas con las cuales uno trabaja, ya sea clientes. Uno está habituado, de alguna manera, a esa actividad que realiza. Sabemos que el goce se produce en la interrupción, en el cambio. Por eso se goza en las vacaciones, se descansa, porque hacemos otras actividades. Pero al retornar de nuevo a la actividad laboral, pues, vamos a requerir de un tiempo para adaptarnos. Vamos a requerir un tiempo para volver a conocer, de alguna manera, o establecer esos vínculos afectivos actuales con las personas con las que estemos. Y muchas personas no lo tienen tan fácil. No le había gustado a la doctora la introducción que había yo hecho, que volvió a presentar el caso para que cada uno pueda reconocerse en eso de esa vuelta a la actividad cotidiana. Laura, ¿te ha tirado la pelota para ti? Bueno, yo pienso que lo de la vuelta de vacaciones, que pueden provocar ansiedad y angustia, yo creo que habría que pensarlo de otra manera, ¿no? Es como un sueño. Cuando uno tiene pesadillas, puede decir, no, es que en el día de hoy hay que ver lo que me ha pasado, me ha provocado una pesadilla. Pero claro, había que decir que en realidad uno estaba ya angustiado de antes. ¿Cómo una vuelta de vacaciones te puede provocar ansiedad y angustia? ¿No será que estarás angustiado de antes? Y en eso de la vuelta de vacaciones, los cambios, también tienen que ver con los finales, los principios, que tienen que ver también con ese concepto de mortalidad que hablamos en psicoanálisis, ¿no? Entonces, esa vuelta de vacaciones, si hay gente que le produce una angustia desmedida o ansiedad, habría que pensar que tal vez también le ocurra en otras facetas de su vida. Si te ocurre que hay un cambio, una vuelta de vacaciones, y hace un cuadro sintomatológico de trastornos, síntomas, tiene que ver eso con tu reacción ante los cambios. A lo mejor el fin de semana, empiezas el lunes, cuando hay una separación en ti, cuando hay nuevas relaciones, no es como tu reacción, tu posición ante ese deseo. Es decir, que no tiene nada que ver con las vacaciones. Claro, es que los cambios es como la posición que tú tomas ante tus deseos, ante la verdad que cada vez se produce, ¿no? Es como ese complejo de edipo que a todos nos atraviesa, ¿no? En el sentido de que hay un cambio nuevo, a lo que te produce angustia, hay un comienzo, hay un final, ¿no? Y si uno reacciona de una manera con ese patrón, podemos decir, o incluso generando síntomas, pues habrá que pensar que a lo mejor está en ti, ¿no? Esa posición que tú tienes ante las cosas. Es decir, que podemos... El ser humano está hecho para adaptarse a todo, ¿no? Es decir, que podemos pensar que utilizar la vuelta de las vacaciones si produce un poco de trastornos o alteraciones en el sujeto que pueda aprovechar para llegar al diván, porque así tendrá la posibilidad de tratar algo para evitar que se reproduzca, porque quizás para esta vez, pero las próximas y para frente a cualquier cambio. Claro, porque eso puede ser una señal de algo realmente que te está pasando a ti internamente, ¿no? Cuando te produce algo muy exagerado, un síntoma, quiere decir que has utilizado esas vacaciones, ese momento, para desplazar ahí algo que a ti te pasa con todo, ¿no? Que es una posición tuya ante tu realidad. Bueno, es una manera de hablar, en el sentido de que lo que no podemos decir con palabras, de lo que nos pasa, pues a veces se manifiesta en otro tipo de manifestaciones, como puede ser ese malestar al golpe de trabajo o esa ansiedad. Además, es interesante porque la ansiedad generalmente no se siente como tal, sino que hay manifestaciones de la angustia, la ansiedad o el estrés que pueden mostrarse en el cuerpo, ya sea con trastornos digestivos, con gases, con también en situaciones temporales o en situaciones crónicas que generan otro tipo de patologías que cada vez se están estudiando más como ocasionadas por ese estrés psíquico. Entonces, bueno, es fundamental, como dice Clemence, tener en cuenta la herramienta del psicoanálisis porque le enseña a esas personas que no saben hablar de ese tipo de afectos, ese tipo de dificultades que tienen para desplazar una situación a otra, les enseña a hablar. Porque las personas más sanas no es que son seres divinos o seres con más fortuna, sino son personas que de alguna manera pueden actualizar más los afectos porque los pueden nombrar y pueden de alguna manera gestionarlo a través de las frases o las palabras. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales, don Juan Estás. Donde el progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. No hace falta pasar a síntomas o pasar al cuerpo, esas cositas que pasan a cada uno en la vida cotidiana. Pero, ¿qué hablabas de los síntomas que esos que parece que tienen cualquiera de la vida cotidiana, que toca a cualquiera, quien no tiene excesos de algo? Bueno, yo recuerdo al doctor Menasa, que hablaba en un congreso de pedos, trastornos digestivos, úlcera agrástrica, alergias, etcétera. ¿Quién no tiene en algún momento de su vida reacciones de ese tipo ante determinadas situaciones? Porque a veces uno dice, es que salgo al campo y me empieza a picar todo. Pero, ¿te has dado cuenta con qué personas te pasa? ¿Te has dado cuenta hablando de qué cosas te pasan? Porque uno siempre busca en la realidad exterior el motivo por el cual se genera el malestar. Pero, como bien ha dicho Laura, tenemos que buscar en la realidad psíquica aquello de nosotros que reacciona de esa manera como una sirena. No estamos aquí para asustarles o asustarnos de lo psíquico, sino para decir que eso existe y que tenemos que empezar a ponerle palabras y prestarle atención, porque eso nos ayudaría a vivir mejor. No, pero es ayudar a vivir mejor, pero ¿y algo más? ¿Y algo más? Porque en esa mejora también es un darse cuenta de un montón de cosas. Es decir, que levantar también un poco la ceguera que nos impide ver que lo que vivimos a veces no es tanto vida, sino que son padecimientos. Entonces, poder levantar algo de la ceguera para descubrir que, sobre todo para empezar el viaje, que es el mejor viaje, sí. Cuando has dicho lo de levantar, he pensado lo de levantar la tapa de los sesos como si fuéramos a meternos en el cerebro del paciente, de las personas, para ver que se cuece por ahí. Y es mucho más lejano a eso. Todo lo contrario, no hay que meterse en la cabeza de las personas. Hay que conocer cuál es la realidad que producen las personas. Es decir, cuáles son las relaciones que uno tiene, cómo las mantiene, cómo uno es en esas relaciones, cómo uno reacciona con odio, con amor, con rechazo, con celos. Y ese es el producto-efecto de la vida que uno vive. Claro, eso se puede modificar. Se puede modificar cómo tú vives la vida. Depende de tu procesamiento. Sí, es que si no, a veces da como la sensación, ¿no? Hay personas que van por la vida como si la vida que tuvieran no fuera suya, como si no hubieran hecho nada para construir toda esa vida que han producido, ¿no? Y a veces, como dice Clemón, ¿no? Que es como una ceguera que uno no se da cuenta y se cree que es víctima o que es un sujeto pasivo de todo lo que está ocurriendo alrededor. Cuando el psicoanálisis te permite pensar el concepto de trabajo, ¿no? Es decir, puedo trabajar para dentro de la vida que tengo, poder transformar ciertas cosas que ahora no puedes, porque siempre es como si uno echara balones fuera, ¿no? Y no se hace partícipe de su vida, ¿no? Es como si te gobernaran los demás. Pero de alguna manera es así, Laura. Porque uno no se da cuenta que las decisiones que toma no son realmente las decisiones que él toma. Parece que es el contexto social que dice conviene que haga esto, conviene que me case con este chico porque mira, según el prototipo social, este chico es bueno para mí. Entonces, no es una verdad... Ya estamos otra vez. ¿Estamos otra vez qué? No, con el choque, ¿no? De la moral, ¿no? La moral con tus deseos, que parece que siempre se pone en juego, ¿no? Que por una parte está lo que te impone la sociedad, lo que está mejor y por otro lado, tú te escuchas tus deseos, sabes realmente lo que quieres, lo que necesitas y conoces tus deseos verdaderos, que son lo inconsciente, ¿no? Está bien eso que dijiste, escuchas tus deseos. Es decir, que en el diván es donde realmente uno puede escuchar ahí la producción de sus deseos. No es que sea necesario un pensar, un tumbarse con algo esotérico para ver un poco cómo aparecen mis deseos, sino que es produciéndose y hablando. Y os voy a contar una cosa. Los deseos de todas las personas son los mismos. Entonces, no se trata tanto de conocer cuáles son tus deseos. El deseo que nos sobredetermina es el deseo sexual infantil reprimido. Es decir, aquel que tiene que ver con el complejo de dipo, con aquellas relaciones afectivas que a uno le sirvieron para inicio de su vida afectiva y sexual, y que luego uno va a ir buscando como si fuera un cliché. Ya lo dijimos el día pasado, uno busca algo ya conocido, pero claro, es un fracaso, porque la actualidad no tiene nada que ver con ese pasado. Entonces, más que conocer, perdón, más que conocer mis deseos o los deseos, es transformar mi posición frente a ellos. Sí, que yo no me puedo comportar en el trabajo como si estuviera con mi mamá y mi papá, haciendo las mismas cosas, y diciendo la misma frase y relacionándome igual, que toca otra cosa, ¿no? Claro, en ese caso, si a uno le pasa en el trabajo o en alguna relación, que te dice un amigo, oye, parece que me hablas como si fuera tu padre, mira, esta reacción no es propia de compañeros de trabajo. Bueno, llame al 9155-96436 o al teléfono de Laura López, recuérdanoslo, Laura. 610-86-5355. Y pide cita con un psicoanalista, porque además somos especialistas también en procesos de trabajo. Nos toca irnos despidiendo por hoy, recordándoles que estamos a su disposición. Que nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com que es una recomendación para su salud, es su derecho. Hasta el próximo día. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Beso. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Esto estará yo! Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis son muy interesantes porque te motivan mucho. Hacemos cosas que nos gustan. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más. Y la verdad es que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.